Muchísimas gracias, así es. En este colmado, la familia en el café de Herrera fue donde un hombre tiroteó a otro luego de perseguirlo. Él de espalda le da con un blot por acá por la nuca y lo parte, o sea, se va a quedar así y si lo hubiese matado. Según testigos y conocidos del agresor, aseguran, este no era violento, pero el nacional haitiano, tras un roce de vehículo, golpeó con un blot al hombre y salió corriendo, por lo que fue perseguido y le disparó en el negocio en el que buscaba refugio. Que los hechos como acontecen, que la gente estaba difamando por las redes sociales, diciendo que es por droga, no es por droga. El haitiano era una persona problemática, como ya había antepasado, porque el muchacho primero era motorista y duró muchos años siendo motorista. El muchacho tranquilo, uno de los que se sorprendió de eso, porque él era tacritiano y se viera descarriado, pero el muchacho tranquilo, que yo nunca lo hubiera visto en problema. Algunos que presenciaron el violento hecho no quisieron salir en cámara, pero descartaron el conflicto fuera por un punto de droga. El problema vino por un pequeño roce de un choque de un motor, porque se anda diciendo por ahí que era por droga, eso es mucha mentira, es un muchacho muy serio. Duró mucho tiempo viviendo cerca de mí, yo no tuve nada que decir mal de él. Este joven, quien se encontraba elaborando en el colmado de la familia, reaccionó sorprendido y asustado con el sangriento suceso. Sorprendido, porque yo nunca había pasado por una situación así, que tuviera problemas así cerca, tan cerca de mí. Según informaron los testigos, el hombre de nacionalidad haitiana está ingresado en un centro de salud, y el padre del agresor, a quien pertenecía la pistola, se entregó a las autoridades. En este sector esperan que las personas sean más tolerantes y no recurran a la violencia como solución de los conflictos. Por el mundo de salud, les tengo ahora en torno con ustedes al set de noticias.